Claro que si avanzamos con más canciones, enviamos saludotes a la gente de La Ciénaga, Prieta, Chihuahua, al señor Tani Gámez y a toda la gente Le mandamos saludotes, vamos a enviar esto se llama Pago al Contado, ahí le va Para los que les gusta pagar el contado y jolgar Ahí se va mi compa, Chano ¿Cuánto te salgo debiendo por todo este tiempo que estuve contigo? Dime si baja de precio o sigues como antes valiendo lo mismo No te descuento las copas ni todas las cosas que te he regalado Tienes el precio en la boca, nomás me lo dices y pago al contado No porque vista de manta me salgo a pasear con la bolsa vacía Traigo dinero que alcanza pa' darte unos pesos y echarme una fría Ahora te sientes dichosa porque de Catrines te encuentras rodeada Ay, lo verás con el tiempo que aquí en este mundo el orgullo se acaba No porque vista de manta me salgo a pasear con la bolsa vacía Traigo dinero que alcanza pa' darte unos pesos y echarme una fría Ahí quedamos Pago El Contado Complacemos con todo el gusto del mundo, hijón